¡Resulta! ¿Dónde se habrá metido mi esposo? ¡Prima! ¡Ojo! Pero siempre la verdad por delante. ¡Estoy muy bien las ganas que le entienden! ¡Así te quería encontrar! ¡Mi amiga de infancia, suegro! ¡Resulta que me han estado engañando! ¡Este matrimonio es una mentira! ¡Este matrimonio es una mentira! ¡Viva a los novios! ¡Que viva! ¡Beso! ¡Que viva el hilo! ¡Que viva la novia! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que viva la novia! ¡Este matrimonio es una mentira! ¡Viva! ¡Que viva la novia! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¿Dónde se habrá metido mi esposo? Tampoco veo a mi prima No creo que me estén haciendo de esto justamente el día de mi boda Prima, ¿tú no estabas con mi esposo? No, yo ya llevo rato aquí con Josué Tú no me estarás mintiendo, sé muy bien las ganas que le tiene Sé lo víbora que eres, ¿piensas que soy una ilusa acaso? Prima, ¿qué dices, por favor? Mi amor, yo hace rato que dejé de bailar con tu esposo y sí lo vi que iba por las habitaciones ¿Sabes qué? No te creo nada, mejor será que lo siga apuntando Todos están preguntando por él y yo aquí como una estúpida No puede ser Así te quería encontrar ¿Con quién me estás engañando? Espérate, 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 contigo una explicación ¿Y ahora? ¿Con qué mujer fue de estar? Justo el día de nuestra boda Pero tú, no es posible Dime que es una broma de mal gusto Amiga, todo no es una explicación No es lo que parece Tú, mi amiga de infancia, ¿cómo pudiste hacerme esto? Yo que te guardé tantos secretos Ahora entiendo por qué estabas tan cerca de mí Y por qué me visitabas tanto Amiga, ya nos descubriste Y yo hace un tiempo llevo una relación con tu esposo Y ahora que ya lo sabes todo, sé que no me lo vas a perdonar Que no te voy a decir toda la verdad Mis padres no me querían aceptar Me tocó aparentar por miedo al que dirán Por esa razón por qué tomé esta decisión O sea que todo esto es una fuerza No sé eso Fue la única manera de ocultar lo que siento Y a la vez quedarme con la herencia de mi padre ¡No te voy a hacer si no me confierta! ¡Almate Gema que me conoce! ¡Pero que eres escándalo! ¡Ata afuera se escuchan esos ritos! ¡Que alguien me explique! ¡Hijo! ¿Por qué está ese tipo aquí? ¡Suegro! Resulta que me han estado engañando ¡Este matrimonio es una mentira! ¿Una mentira? ¡Yo que te di mi confianza Danilo! ¡En los negocios! ¡En la empresa! ¡Tú ibas a generar toda la fortuna! ¡Yo crié un varón! Señor por favor déjame explicarle ¡Esto no tiene explicación! ¡Esto es una aberración! ¡Esto es una aberración! ¡Aquilo tranquilo! ¡Mejor lárgate! ¡Lárgate de mí! ¡Es una vergüenza Danilo! ¡Lárgate! ¡Sale de aquí! ¡Desaparece de mi vista! No, la verdad que no creo Hay que ver qué pasa Igual estos chismes aquí están buenos Escuché el escándalo ¡Danilo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo ese escándalo? Tranquila suena, no pasa nada Cálmese, sí, cálmese ¡Mi amor! ¡Dime qué te hicieron! ¡Resulta! ¡Que mi novio y mi amigo me han entrado engañando! ¡Arruinaron mi felicidad! ¡Donilo! ¿Cómo fuiste escapar y dañar el corazón a mi pequeña hija? ¡Haciéndole drama al pobre novio! ¡Chiquita! ¡Pero peliona, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, madre! ¡Ahora todos sabrán lo que está pasando! ¡Amor, cálmate! ¿Qué vas a hacer? ¡Gema, ven, por favor! ¡Mi reputación, Gemma! ¡Los vayas! Sé que han escuchado gritos y ustedes quieren saber qué es todo este escándalo pero resulta que mi novio me ha estado engañando con mi mejor amigo ¡Y tienen una relación hace años! Así es, yo también quedé sorprendida y ahora mi novio que está aquí ¡Esto te mereces por traicionero, falso y cobarde! ¡Este era mi momento y lo arruinaste! ¿Dónde está el amor que decías que me tenías? ¡Aquí esta boda se acabó! ¡Quiero que todos se larguen a su casa a chismear y a burlarse de mí! Mi amor... Mi amor, todo va a estar bien Sí, mamá No va a estar bien, mi chiquita Yo sé que vendrán cosas mejores para ti Dios te bendiga, mi princesa Igualmente, mamita Me duele tanto todo esto que me está pasando No me duele tanto todo esto que me está pasando ¿Pero qué es la verdad? Me duele tanto todo esto que me dolió Pero ahora entiendo que lo hiciste en desesperación sin pensar en el daño que me hacías ¡Ay, sí lo sé! Cerré mi mente pensando en el dinero sin importar las consecuencias y eso tampoco está bien pero todo este tiempo me ha servido para mejorar como persona Ahora puedo salir a la calle sin importar lo que soy, lo que siento o a quién quiero Yo ya lo presentía, como aquella vez que se encerraron en el cuarto a jugar videojuegos O aquella vez que estaba sentado en la sala y te llegaron unos mensajes de él y lo borraste Siempre lo supe, pero no lo quería ver Soy un egoísta y te perdono por lo sucedido Quiero que sepas que te deseo lo mejor del mundo, que seas feliz Ojo, pero siempre la verdad por delante Así será amiga, te lo prometo Tenemos secretos muy bien guardados, los cuales muchas veces no son comprendidos Y los cuales al descubrirse pueden lastimar a gente inocente por nuestros intereses Seamos felices, transparentes, sin pensar en la aceptación de las personas Seamos quienes queremos ser